Nos metemos en terreno de la Feria del Libro que continúa por supuesto hasta el día 13. Hoy por ejemplo, si van a las 8 de la noche en Zona Futuro, hay una plaza imperdible, la presentación de Cultura Metálica. Sí, Feria del Libro del Heavy Metal, Ana Patané y muchísimos invitados a las 8 de la noche. Por supuesto que continúa de lunes a jueves de 20 a 22 siendo gratuito y hay mucho para ver, para disfrutar y para tributar. Como el homenaje que se hizo a Mafalda y ahí estuvieron participando entre otros Felipe Piña y Rep. Ahí estuvimos también nosotros. Bueno, la verdad que muy feliz de estar acá hablando con Rep, con Isol, grandes dibujantes. Hablando de Kino, una persona que tuve el gusto de conocer cuando yo era chiquito, pero bueno, siempre fui fanático y soy fanático de Mafalda, de la obra de Kino. Me parece que es maravilloso y me encanta por ejemplo que mi hija de 15 años lea Mafalda, le guste a Mafalda y se siga leyendo. Así que es un personaje que nos define muchísimo. Vos dijiste que te la imaginabas chiquita, como que si nunca hubiese crecido. Sí, para mí quedó ahí. Me gusta esa imagen de la Mafalda de los 60, con ese mundo, con esos amigos. Me la quiero seguir imaginando ahí a Mafalda, totalmente. Por ser admirador y amigo de Kino, uno ya tiene una militancia. Voy a hablar de Kino hasta morir. Yo siempre estoy pensando en Kino, digamos, siempre lo renuevo al Kino. Entonces siempre voy a tener nuevos Kinos, porque si no, se transforma en uno en una especie de museo. Y Kino no merece un museo. Kino merece ser lo que él quería con su obra, ser, moverse, movilizar. Entonces esa es como la tarea. A mí me da mucho placer hablar de él, hablar de su obra.